Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta el momento. Los siervos de la nación no respetaron del todo las listas que las propias personas hicieron para organizarse y mantener el control de las filas que se comenzaron entre la tarde y la noche del jueves, en Irapuato. En el Instituto Irapuato, una de las 12 sedes para la aplicación de la vacuna anti-COVID, se estima que había 800 personas formadas hasta las 10 y media de la mañana. Solo 698 fueron anotadas en una lista que se alteró, pues según la ciudadanía señaló que los siervos de la nación brincaron de la primera persona en llegar al número 30, con lo que se presume que ingresaron gente. Esto mismo se replicó en la mayoría de las sedes. La presidenta estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia en Guanajuato, Teresa Castellanos Vázquez, advirtió que el descubrimiento de una variante mucho más contagiosa de la COVID-19 en León ha generado incertidumbre en los padres de familia de cara al regreso a clases presenciales. Sobre la propuesta del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo de no aplazar los trabajos para el retorno a clases presenciales en Guanajuato, insistió en la realización de una consulta ciudadana ahora con este nuevo factor. A un año de que la pandemia del coronavirus infectó a la población guanajuatense, las conductas humanas compulsivas y la forma evasiva de vivir la muerte de un ser querido son parte de las secuelas en la salud mental que ha dejado el confinamiento por la COVID-19. La pandemia tiene a la sociedad deprimida y estancada en la negación ante la realidad de muerte que se vive, así lo afirmaron especialistas en psicología y tanatología. El tanatólogo Luciano Sánchez Arenas durante entrevista para Zona Franca explicó que la relación que tienen las personas en su vida cotidiana con la muerte durante la contingencia sanitaria, en su opinión, es un sentimiento de depresión social debido a la pandemia. La información completa la encuentras en zonafranca.mx. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales. Más tarde voy a ver el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.